El Consejo Provincial de Seguridad se reúne jueves en la ciudad de Santa Fe. El Consejo Provincial de Seguridad se reunirá de urgencia, este jueves a las 9.30, en el Museo de la Constitución de la Ciudad de Santa Fe, donde se trabajará sobre la situación de inseguridad que golpea a la capital de la provincia. El ministro de Seguridad Claudio Brigioni, encabezará el encuentro del que también formarán parte el Fiscal General de la provincia Jorge Baclini y el Fiscal Regional de Santa Fe Carlos Arieti, el Intendente Emilio Jatón, todos los concejales de la ciudad y autoridades policiales. Además, formará parte de la reunión un representante de la Corte Suprema que hasta el momento no está definido. El encuentro, adelantado por el periodista Luis Mino, se enmarca en los últimos hechos de inseguridad ocurridos en la capital provincial. Sobre todo el asesinato del comerciante Oscar Baños que falleció el 14 de marzo, dos días después de ser apuñalado por un delincuente en su almacén familiar de Barrio General Belgrano. Un crimen por el que, hasta el momento, no hay detenidos. Este hecho generó críticas por parte del Centro Comercial de Santa Fe, quienes a través de un comunicado cuestionaron a la dirigencia política por la falta de seguridad y pidieron unir esfuerzos y tomar medidas contundentes. También el reclamo de los vecinos de Barrio Belgrano que se manifestaron en las puertas de la vecinal al sentirse abandonados por las autoridades. Lo que se lee ahora.